TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Una jornada llena de vida es la que se vivió el pasado viernes 5 de mayo con la presentación en su concierto inaugural del Conjunto de Cámara de la Universidad de O'Higgins. Los músicos, dirigidos por su director Andrés Mupont, se presentaron ante una sala repleta en el auditorio del campus de Arrancagua. El Conjunto de Cámara de la U'H presentó en su primer concierto a Johann Sebastian Bach. El rector de la Universidad de O'Higgins, Rafael Correa, invitó a los presentes a que vivieran este momento con el arte, con la música, que es capaz de trascender en cualquier idioma. La orquesta de cámaras de la U'H fue conformada en el marco del proyecto URO 2293 del Ministerio de Educación, en conjunto con el Instituto de Chile y sus seis academias, siendo Artífices, la Vicerrectoría de Administración y Finanzas y la Dirección de Cultura, Patrimonio y Extensión de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad. Bueno, es parte de la misión de la Universidad de O'Higgins promover y desarrollar la cultura y cultura de alto nivel. Acá trajimos a músicos destacados del contexto nacional e internacional. Andrés, por supuesto, Andrés Mopoá, el director del elenco, es un músico muy destacado a nivel internacional también. Y, bueno, estos conciertos van a ser un ciclo de diez conciertos por año, desde marzo a diciembre de 2023 y 2024. Y pretendemos también llevarlos a toda la región, no solamente que queden acá en Rancagua, sino que llevarlos a la provincia de Colchagua y provincia de Cardenal Caro. También vamos a estar presentes con nuestro elenco, llevando música docta, de tradición escrita, de alto nivel. Así que, muy contentos, muy agradecidos también por la convocatoria que tuvo. No esperábamos tanta gente, se llenó el auditorio. Así que cumplió y excedió todas nuestras expectativas. Y ahora, conversando con los músicos, están muy contentos ellos también con la cantidad de público, con la acústica del auditorio. Así que, salió todo muy bien. Bueno, felicitar a la Universidad O'Higgins, ¿verdad?, por esta iniciativa de poder contar con una orquesta de cámara de la universidad que permite que justamente la comunidad, la región, tenga una mayor posibilidad de contacto y de acceso a la cultura, a un nivel hermoso de música de gran calidad. Y que además, genera una interacción muy buena con los estudiantes, que también eso es muy interesante, que también ellos se vean cerca de este espacio artístico, del espacio creativo y de este tipo de música clásica que realmente es un patrimonio de la humanidad y también cuenta con repertorios nacionales que son realmente muy valiosos e importantes de dar a conocer y difundir. Así que, hermoso, felicitaciones además por ese tremendo piano de cola, espectacular, una pieza importantísima para poder seguir generando otro tipo de actividades que también tengan que ver con la música. Así que nada, más que nada, felicitar esta iniciativa, todo el apoyo desde la Ceremia de las Culturas para poder fomentar la circulación de esta orquesta de cámara en la región y del contacto con la comunidad para el acceso, digamos, a una cultura de calidad y de manera linda, gratuita y de todas maneras inspiradora. Así que, muchas felicidades. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo Servicio de alineación y balanceo Todo tipo de neumáticos y baterías Cambio de aceite Ven a F.I.L. Bridgestone Arturo Prat, 610, San Vicente